Gracias por ver el video ¿Es un ángel que entra? Sí señor, sí señor ¿Y de dónde se está? De Cartagena De acá a Cartagena fui invitado por el licenciado Ah claro, bienvenido No, bienvenido, es que no lo había visto, así que tengo buena memoria No, bienvenido Muchas gracias Le agradezco, ¿usted qué hace? Yo soy licenciado en educación física, recreación y deportes Ah, muy bien, usted sabe de los temas que estamos hablando, ¿sí? Sí señor, claro Estoy muy atento a lo que dice Adquiriendo conocimiento de todo lo que usted transmite Gracias, muy amable No transmitimos conocimiento Nadie transmite conocimiento Aprendimos lo que transmitimos, la posibilidad de aprender ¿Por qué? Porque el que ha salido más beneficiado de esta serie de charlas que estoy dando Pero, en verdad, no lo digo porque da bien, soy yo Porque yo he corroborado Que mejor dicho, todo lo que estoy aprendiendo se ha fortalecido más ¿Por qué? Por la sencilla razón que lo estoy repitiendo Señor Y el conocimiento es verdadero parte de la repetición Por eso no estoy de acuerdo, pero eso es lo que niega el conocimiento de otras personas Con un énfasis en el egoísmo Y lo que se están haciendo es un daño Ok, está bien Bueno, muy bien ¿Qué cree usted? ¿Por qué suceden los errores? Son opiniones ya, ¿sí? Era porque verdaderamente No estamos Con las posibilidades De no haberlo cometido Porque a lo mejor hubo un grado de estrés Este podría ser uno Podría ser de que Estábamos Tan Seguro de que Lo que estamos haciendo Estaba bien hecho Y que Era imposible que cometamos errores ¿Será? ¿Qué opinan? ¿Será que hay autoconfianza? ¿O que hay una Súper confianza? Normalmente los que cometen errores son Los que creen que se lo saben todas ¿Sí? Que tienen una súper confianza Superior Y que a lo mejor no es buena En algunos casos no es buena Sobre todo cuando aparecen errores Y errores a lo mejor que Podían saberse solucionados ¿Sí? ¿Cuál es la opinión? ¿Una opinión? ¿Diego? ¿O Romario? Don José Luis Yo creo que Pues Otra de las razones Puede ser que uno está explorando En algo que es desconocido Exactamente Uno está cometiendo error en algo desconocido Entonces ¿Qué consejo le darías? Es que el error hace parte Yo creo que El aprendizaje Y Lo que es la ciencia Es ensayo-error Yo me equivoco Me equivoco Me equivoco Hasta que Aprendo Encuentro la solución El error hace parte Y es natural Ya El error hace parte del proceso Ya Es verdad Hace parte del proceso Vaya lo que dijiste En todos los aspectos Muy importante En la vida En la vida En lo deportivo Todo Para evitar el error O sea Estamos dispuestos A cualquier momento A cometerlo Aunque sea Aunque seamos conocimiento Aunque conozcamos el tema Y entre más Conozcamos el tema Estamos más dispuestos A cometer el error Por la confianza A conocerlo Claro Es verdad Fíjate Yo te voy a comentar algo Tengo un terrenito por ahí Me voy a cortar el pasto Con la máquina Yo no sabía manejar la máquina Y entonces Bueno Como no tenía la práctica Yo mismo la armé Le puse Conoce una máquina En cortarse Entonces La armé Le puse Para que no sepa Saliera Pero no la apreté Mucha Menos mal Que la máquina No le saqué El que tenía Para ayudarme A que no me Me volviera Para cortar Porque es una máquina Que está girando A muchas revoluciones Y es de metal Para cortar el pasto ¿Sí? ¿Ok? Bueno Menos mal que fue eso Porque no la ajusté No la ajusté bien Porque yo creía Que ajustaba Que estaba ajustando Y lo que hacía Era estaba Desajustando Porque Es de rosca Izquierda Rosca al revés Por la velocidad Que tiene la máquina ¿Sí? Y si fuera Una roca Rosca normal Salía volada ¿Sí? Entonces yo no la conocía Y eso fue un error Que si me hubiese pasado algo Era un error Era un accidente Que hubiese tenido Pero pasó por esto Porque muchas veces Hay errores Que se comente Porque no tenemos No tenemos La suficiente A ver En muchos casos Humildad de saber De que yo no sé Hasta fácil Y ahora hace cualquiera Y no es verdad No es verdad Y lo que no lo hace Cualquiera Porque cada día Ahora que Está esta pandemia Han tenido más importancia La gente que cultiva La tierra Han tenido mucha más importancia Mucha gente Que era denigrada No denigrada Que era Con un oficio menor ¿Sí? Han tenido más importancia El chico que te lleva La comida a la casa Ahora ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Domiciliario ¿Ah? ¿Sí? Domiciliario Los domicilios ¿Sí? Ha tenido más importancia En la gente Que recoge la basura Los vemos con otros Les damos aplausos A los policías ¿Ah? Les damos aplausos Porque nos están cuidando Entonces parece ser Que hemos aprendido O que estamos aprendiendo ¿Sí? Y si te pones a verse Ese es el verdadero cambio Que debe permitir A que todos somos Todas las personas Somos Con diferentes Con diferentes oficios Somos valiosos Y el trato que le da Tiene que ser el mismo Que le doy A un tipo que tiene Mucho dinero Y que tiene empresa Y al tipo que nos está Ayudando Con la A sacar la basura De la calle Y nosotros Trabajamos En principio Vamos a ser Más empáticos ¿Sí? Y vamos a tener Una vida Entonces Muchas veces Pasan Estos errores Porque somos Creemos que Que podemos Hacerlo Porque tenemos Un conocimiento Pero no tiene Nada que ver Con lo que Verdaderamente Estamos haciendo ¿Sí? Pero cuando tenemos Un conocimiento Y sabemos que vamos A cometer error Y lo seguimos haciendo Eso se llama Terquedad Y esa terquedad No tiene Una definición ¿No? Porque Verdaderamente Ya Este La terquedad No tiene nada Que ver Con la inteligencia ¿Sí? La inteligencia Es algo superior Y que permite A uno Estar transitando Con mayor seguridad En la vida ¿Sí? Ok A ver Para educar En sintonía Con el cerebro Es importante Somos seres Sociales Y racionales Lo que estamos Hablando Somos seres Sociales Pero somos Seres sociales Con todo el mundo No somos Seres sociales Con el que me cae Bien ¿Sí? Aun cayéndome Mal Yo tengo que Ser social ¿Sí? Porque estoy Aprendiendo ¿Sí? Con el que no Me saluda ¿Sí? Entonces tengo que Buscar que me saluda Porque en cuanto Me salude O cuando yo Hago una buena Sino Saludarlo Yo me voy A sentir bien Vos te vas A sentir bien Todos nos vamos A sentir bien Por una cosa Muy importante Que ya hemos Estudiado Dopamina Irrigar dopamina ¿Sí? Sentirnos bien Cuando irriga Uno Eh Dopamina Irriga Ocitocina ¿Sí? Y bueno Todo lo que tiene Que ver Con la felicidad Te vas A sentir mejor Y vas A caminar Con mayor Seguridad Vas a caminar Más coordinado ¿Sí? Vas a tener Más seguridad En cada paso Porque Estás Siendo Razonable Y eso Es lo que Te permite Ser razonable El poder Estar Sin Estrés ¿Sí? O con el menor Con la menor Cantidad De estrés Después Dice Despertar Sin ruido Estidente Y con buenas Noticias ¿Sí? Uno debe Tener buenas Noticias Todas por la Mañana ¿Sí? No despertarse Con Negatividad ¿Sí? A pesar De que Yo me estoy Despertando Y no tengo Muchas cosas Que hacer Me salgo A caminar Y me estoy Y cuando salgo A caminar Con esperanza Mi esposa Voy Cuando vamos Conversando Una vez Pero si no Voy metiendo Cosas positivas En la mente El mundo Está hablando De esto ¿Sí? Ahora Si nosotros Manejamos Un equipo Que maneje Estos principios Estos valores Como dijimos El otro día Yo creo Que tiene Más posibilidad De ganar ¿Cómo lo haces? Es muy difícil Cuando hay Intereses Por medio Y los intereses Pasan por la plata Porque No aceptamos Que otros Puedan ganar Más Y yo Tengo que Ganar Menos Porque No acepto Que yo Tengo Menores Condiciones Que el que Tiene Mayores Condiciones ¿Sí? Y en la vida Todo es así ¿Sí? Siempre ha sido así No sé qué va a pasar Pero siempre Darles señales Que son personas Queridas Vuelve otra vez Hablar de ellas Empáticamente Frente a otra persona No hablar Mal Frente a otra persona Y hablando Hablando en voz En voz baja Decirle que esta persona Está bien Porque si se porta bien Se porta bien Conmigo Y yo no tengo Por qué callarlo Demostrar que Aceptamos que las personas No somos estupendos En todas las inteligencias Podemos tener La inteligencia De las matemáticas De la inteligencia motriz De la inteligencia intelectual De la inteligencia Sobre El uso De nuestro dinero Tenemos Un montón de inteligencia Pero no podemos Ser estupenda en todo ¿Sí? En alguna fallamos Y tenemos que tener La posibilidad de saber Pero en cual Lo que sí deberíamos Ser inteligentes Es lo que nos gusta Es lo que tenemos pasión Y si la pasión Es el deporte Y es el fútbol Eso es lo que nos debo Exprimar para la inteligencia Ok Y aquí Ya ha llegado El final De la clase ¿Sí?